Si la suerte No quiero riqueza ni menos la mama Quiero pasar mi vida en tus brazos por favor Dios dame la suerte para gozar con ella Para disfrutar con ella la fortuna del amor Rueda de fortuna Rueda de fortuna Cuando das la vuelta Ojalá que caigas en mi corazón Rueda de fortuna Rueda de fortuna Cuando das la vuelta Ojalá que caigas en mi corazón Si la suerte está conmigo Tu vendrás a mi lado Y verás lo que es amar Con loca pasión No quiero riqueza ni menos la mama Quiero pasar mi vida en tus brazos por favor Dios dame la suerte Dios dame la suerte para gozar con ella Para disfrutar con ella la fortuna del amor Rueda de fortuna Rueda de fortuna Rueda de fortuna Cuando das la vuelta Ojalá que caigas en mi corazón Rueda de fortuna Rueda de fortuna Rueda de fortuna Rueda de fortuna